¿Con qué panorama, Federico Biedomor? Rubén, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Esmeralda y Avenida Corrientes. Hace minutos, el precandidato a presidente, José Luis Esper, acaba de dar una conferencia sobre la situación de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Y en este preciso momento, Rubén, se está escuchando José Luis Esper. Espera, Rubén Suárez lo saluda. Bueno, finalmente los detalles de esta... Hola, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. Los detalles de esta conferencia. ¿Y qué va a pasar con el Frente Despertar en la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene candidato? Lo tiene. ¿Pero se va a poder presentar o no, Esper? Bueno, empiezo por la última parte de su pregunta. Justamente la conferencia de prensa consistió en continuar denunciando al gobierno del presidente Macri y a la justicia, y aparte de la justicia electoral, como un intento de proscribir a las listas y a los candidatos del Frente Despertar. Esto como concepto. En particular, respecto a su pregunta, más puntualmente, hoy ha habido un fallo insólito de un juez que solo se tenía que remitir a opinar sobre las boletas, cuyos candidatos ya estaban aprobados por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Este juez federal de la provincia de Buenos Aires, excediéndose de manera grosera en sus instituciones, directamente como que dio de baja a las boletas nuestras. Tenemos candidatos aprobados por la justicia de la provincia de Buenos Aires y la justicia federal de la provincia de Buenos Aires no nos reconoce las boletas. Por lo tanto, como que tenemos candidatos, no pueden competir. La verdad, podrían disimular mejor que no quieren que nuestros candidatos compitan. Y, por supuesto, en esta conferencia de prensa, lo que yo dije, me hago cargo, es que ya son demasiados hechos como para juntar evidencia y decir, esto no es casual. Acá hay un bolusito venezolano ya con nuestras candidaturas. Usted no sé si sabe el caso venezolano. Bueno, siempre Venezuela, tanto Chávez como Maduro, se la han ingeniado a través de la justicia electoral venezolana para que cada candidato que podía tener o serles un poco de competencia, siempre había algún problema por el cual no podían competir. Siempre quedaban afuera. Bueno, acá hay un intento ya, no me parece a nosotros, de que nosotros no compitamos. Pensábamos que estas cosas ocurrían en Venezuela, lugar en el cual parecería ser que nos quisimos alejar a fin de 2015. Bueno, hay que esperar qué decide la justicia y cuáles son los pasos a seguir. Esper, gracias por la comunicación y lo estaremos ampliando seguramente. Muy amable con la conferencia de prensa y con los detalles. Buen trabajo de Federico Biedomor, pero ahora ampliamos más información.